hola amigos de youtube como están espero que estén muy muy bien bienvenidos a este nuevo vídeo de el curso de android desde cero bueno amigos pues continuamos con nuestro curso en el vídeo anterior lo que hicimos básicamente fue agregar aquí un diseño para nuestra pantalla de la parte de configuración ok que son elementos digamos extras de nuestra aplicación bueno lo que vamos a hacer el día de hoy amigos es aprender cómo agregar una nueva fuente a nuestra aplicación para poder cambiarla después de nuestros elementos así es que bueno vamos a hacerlo de la siguiente forma lo que vamos a hacer es primero que nada cambiar esto a modo android ok y lo que vamos a hacer es dirigirnos a la carpeta de res o de resources vamos a dar clic derecho en esta new y vamos a dar donde dice android resource directory va esto es para crear nuestro nuevo folder de recursos en este caso le vamos a cambiar en lugar de values le voy a poner font y en resource type le vamos a poner lo que es font va quiero que este este folder este pequeño esta pequeña carpeta sea la que contenga mis tipos de letra doy clic en ok y con esto ya se habrá creado ojo nuestra carpeta de font perfecto ahora lo que necesitamos es básicamente agregar fuentes por lo tanto lo que hoy yo voy a hacer es abrir una nueva ventana del navegador y voy a descargar una fuente no sé por ejemplo a mí me gusta mucho esta que se llama supercell font ok yo la voy a descargar ahí de cualquier página no está es justo esta no es me parece que es esta supercell magic si esta sí es ok entonces vamos a descargar esta esta que dice supercell magic va ustedes pueden descargar la que ustedes quieran aquí me parece parecen a mí varias yo voy a descargar esta que tengo aquí le doy descargar ahora y ya me la va a descargar en un archivo zip ok aquí lo tengo supercell magic perfecto lo que voy a hacer es este elemento arrastrarlo directamente a mi carpeta de font como se pueden dar cuenta me aparece automáticamente donde la vas a meter bla 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 se va a llamar supercell magic punto ttf listo doy clic en refactor ok y ya me aparece aquí mi fuente es decir ya está agregada perfecto ahora lo vamos a cerrar y lo que vamos a hacer bueno como pueden darse cuenta aquí me muestra un pequeñito error no tengo idea porque muestre este error pero bueno no pasa absolutamente nada y ya lo que yo tengo aquí pues básicamente es un una fuente que yo puedo utilizar dentro de mi dentro de mi de mi aplicación en cualquier elemento bueno y para poder básicamente colocarlo dentro de un elemento lo que tenemos que hacer es bien sencillo por ejemplo este texto que tenemos aquí abajo que dice todos los derechos reservados vamos a dirigirnos al configuración fragment vamos a hacer lo que hacemos normalmente creamos aquí el val road view va a ser de tipo view y esto es igual al inflator perfecto y regresamos el road view ok y lo que vamos a hacer es modificar este texto view este text view le vamos a agregar text view ok rights así se va a llamar derechos text view rights y vamos a modificarlo acá val le vamos a poner rights va a ser igual a road view punto find view by id en este caso va a ser un text view r punto id punto text view rights listo y lo que vamos a hacer a ver déjenme ver aquí me está dando un error ok dice que no contiene una declaración de este tipo bueno en realidad si la contiene ok hay un pequeño error le vamos a poner aquí punto typeface ok y en typeface le vamos a poner igual resources resources ok compact perfecto y le coloco punto get font ok ok y dentro de get font me va a pedir el contexto le doy el contexto y después obtengo la fuente que quiero r punto font punto y aquí ya tendría yo que colocar super seo super y en bajo seo ok pero bueno en este caso como se pueden dar cuenta nos está mostrando aquí un error en supercell magic y básicamente es por el nombre entonces lo que vamos a hacer es dar clic en rename y le voy a poner ese magic ok porque lo que no nos deja es colocar guiones entonces ese magic le voy a dar clic en refactor y ya con eso no debería de darnos error entonces font punto ese magic ok ahí tenemos la fuente que queremos agregarle y bueno me está mostrando aquí un pequeño error me dice las asignaciones a ok perfecto como estoy haciendo una asignación lo único que tengo que hacer es dejarlo así ok ok bueno y ahora me pone un error en context por lo tanto a ver vamos a poner suponemos poner el rapid ok vamos a intentarlo de esta forma vamos a dar clic en ejecutar y revisemos de cualquier manera aquí lo único que queremos hacer es demostrar que nuestra fuente aparezca si ya si yo voy a configuración podemos observar que la fuente obviamente ya no aparece como aparecía antes ahora ya aparece aquí como la fuente que yo tengo de supercell magic entonces perfecto pues así es como nosotros podemos agregar una fuente externa y ahora lo que necesitamos bueno es modificar alguna fuente algún elemento desde obviamente una fuente que ya nosotros tenemos dentro de nuestro proyecto entonces eso lo vamos a hacer en un próximo video va ya tenemos nuestra fuente ahora solo faltaría modificarla perfecto amigos pues si tienen alguna duda acerca de esto no se preocupen déjenme su duda aquí debajo en los comentarios o enviénmela a las redes sociales para que yo les pueda responder un poco más rápido no olviden amigos compartir este video suscribirse dejar su like y nos vemos en la próxima bye